Dentro de la biocenosis se establecen distintos tipos de relaciones entre organismos o seres vivos. Estas relaciones se denominan relaciones bióticas y pueden ser entre seres de la misma especie o de diferentes. Con este nuevo vídeo de Ecología Verde queremos ayudarte a aprender de forma sencilla todo sobre las relaciones interespecíficas, tipos y ejemplos. Tipos de relaciones interespecíficas. Existen diferentes tipos de relaciones interespecíficas que se pueden dar entre los organismos de una comunidad y se definen en relación al efecto beneficioso perjudicial para cada uno de los individuos implicados. Relaciones del tipo neutro beneficiosas. Amensalismo. Relación en la que un individuo produce una sustancia tóxica para otro, como por ejemplo el eucalipto segrega sustancias que dañan e imposibilitan el crecimiento de especies vegetales a su alrededor. Antibiosis. Se produce cuando una especie segrega sustancias nocivas para otra especie que compite con una. Un ejemplo clásico de antibiosis es el hongo penicilio, que produce sustancias que inhiben el crecimiento de los microorganismos que hay a su alrededor. Relaciones del tipo beneficiosa neutra. Epibiosis. Se establece cuando un organismo sésil e inofensivo, epidionte, vive encima de otro ser vivo. Tanatocresis. Relación que ocurre cuando un individuo utiliza los restos de otros organismos muertos para su propio beneficio como los excrementos o sus secreciones. Forexia. Relación que se establece cuando una especie utiliza a otra como medio de transporte y movimiento, sin causarle daño. Comensalismo. Una de las especies participantes. El comensal se beneficia de otra. El huésped. Sin causarle beneficio ni perjuicio. Inquilinismo. Será cuando una de las especies habita en el refugio o madriguera de otra. Relaciones interespecíficas beneficiosas perjudiciales. Depredación. Relación que implica la captura y muerte de unos organismos depredadores sobre otros. Presas. La depredación es una relación entre dos especies de vía libre, sin relación anterior o directa entre ellas. Parasitismo. Un individuo parásito vive a expensas de los fluidos de otros individuos. Huésped. Que resulta perjudicado, pero no le produce la muerte a corto plazo. Y explotación. Relación en la que un grupo de individuos resultan beneficiados de otros que son perjudicados. Dentro de esta categoría se pueden englobar la depredación o el parasitismo. Relaciones del tipo beneficiosa-beneficiosa. Simbiosis. En este tipo de relación ambos organismos simbiontes resultan beneficiados de algún proceso del otro con el que tienen una relación estrecha. Un ejemplo clásico y muy frecuente es el de los líquenes, donde un hongo se beneficia de la fotosíntesis de una alga, la cual se beneficia de la protección del hongo contra factores como la desecación. Mutualismo. Es un tipo de relación muy similar a la simbiosis, con la diferencia de que la relación entre ambos organismos no es tan íntima. Y por último, relación del tipo perjudicial-perjudicial. La relación entre especies del tipo perjudicial-perjudicial es la llamada competencia. Es una relación que se establece entre dos especies que compiten por un recurso, ya sea abióticos o bióticos, como agua, territorio, pareja o alimentos. Es una de las relaciones más importantes desde el punto de vista de la selección natural, ya que puede determinar que una especie reduzca su tasa reproductiva o, en casos extremos, se extinga por no poder adaptarse a la competencia. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, no olvides suscribirte y regalarnos un like si este vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima!